¿Cómo están? ¡Buenos días, mis pequeños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita, que se hagan lavar las manos, mis niños, ¿sí? Buenos días, papitos, ustedes también, espero que se encuentren bien. Chicos, felicitaciones por las tareitas que me siguen mandando, por los videítos, mis corazones, me aleran mucho, les mando un besito de acá y un abrazo, mis corazones, ¿ya? Muy bien, chicos, también, chicos, les he mandado las diplomas por su esmero, por esa responsabilidad que tienen, mis niños, y también por el apoyo que les brinde a ustedes, papitas, los pequeños, muchas gracias por eso. ¿Ya, mis niños? Muy bien, chicos, quiero preguntarles, chicos, ¿qué día es hoy? Hoy día estamos, estamos jueves, ya terminamos la semana, chicos, estamos 30 de abril. Muy bien, mis pequeños, hoy día, chicos, vamos a trabajar nuestro curso de ciencia y ambiente, mis niños, hoy día trabajaremos, vamos a trabajar, chicos, las partes gruesas del cuerpo, vamos a trabajar nuestras partes del cuerpo, por eso, chicos, quiero que ustedes se pongan de pie, ¿ya, mis niños? Nos ponemos de pie porque vamos a escuchar esta canción, chicos, y vamos a mover nuestras partes del cuerpo, ¿ya, mis niños? A ver, chicos. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está mi cabeza? Aquí está, aquí está, y la muevo así, 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 así. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está mi tronco? Aquí está, aquí está, y lo muevo así, 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 así. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde están mis piernas? Aquí está, aquí está, y lo muevo así, 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 así. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis piernas? ¡Aquí están! ¡Aquí están! Y los muevo así, 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 así ¡Muy bien, mis niños! ¡Un aplauso! Muy bien, chicos, ¿no? Hemos movido las partes de nuestro cuerpo ¡Muy bien, mis pequeños! Chicos, yo les he traído una imagen, ¿no? Acá tenemos un niño ¡Muy bien, mis pequeños! Vamos a ponerle, chicos, la parte de su cuerpo, de este niño Chicos, ustedes me van a ayudar Ya, mis pequeños, vamos a ponerle... A ver, chicos ¿Qué nos decía la canción? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su cabeza? ¡Hay que tocarla! ¡Muy bien! Y la cabeza del niño está acá Entonces le vamos a poner, chicos La parte de cuerpo Es ¿Cuáles son mis corazones? La cabeza ¡Muy bien! Lo ponemos acá, ¿no, chicos? ¡Cabeza! ¿Qué más les decía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu tronco? ¿Dónde está su tronco? ¿Dónde está su tronco, ustedes? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Este es su tronco de niños ¿No, mis pequeños? Este es su tronco ¿No, mis pequeños? Este es su tronco de niños Entonces les vamos a poner, mis corazones Y después, chicos, volvemos a cantar la canción, ¿ya? ¡Muy bien! Vamos a ponerle su tronco Oye, mis niños Aquí está su tronco ¡Muy bien! ¿Qué nos falta, chicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus...? ¡Muy bien! Sus brazos ¿Dónde están sus brazos, mis pequeños? ¡Muy bien! ¿No? Estos son sus brazos ¿No, chicos? Estas son sus extremidades Son sus extremidades Tenemos nuestros brazos Que son las extremidades superiores Y tenemos las extremidades inferiores Que son nuestras piernas, chicos ¿No? ¡Muy bien, chicos! Vamos a ponerla acá Ya, chicos Tenemos nuestra cabeza Nuestro tronco Quiero que ustedes también, chicos En casita, se toquen Ya, nuestro tronco Hay que mover el tronquito ¡Muy bien! Nuestras extremidades superiores Que son nuestros brazos ¿No? Y nuestras extremidades inferiores Que son nuestras piernas ¿No? Son las extremidades ¿No, mis corazones? ¡Muy bien, chicos! Entonces, chicos Hoy día ¿Qué hemos aprendido? ¡Muy bien! Hemos aprendido Las partes gruesas De nuestro cuerpo ¡Muy bien, chicos! Chicos, vamos a cantar De nuevo la canción Ya, mis corazones ¡Muy bien! A ver, chicos Ahora sí nos paramos Y nos ponemos de pie A ver Ahorita viene la canción ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cabeza? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y la muevo así Así, así, así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tronco? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y lo muevo así Así, 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 así ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis pequeños! Un aplauso Chicos, espero que les haya gustado Mucho Esta clase, mis corazones ¿Ya? A ver, chicos ¿Qué van a hacer? Van a... A ver, chicos En esta hojita A ver, papito Van a poner Partes del cuerpo Abajo le ponen gruesas ¿Ya, papito? Van a dibujar ¿Ya, papito? Aquí se me va a ayudar Van a... Va a dibujar Bueno, chicos Se van a dibujar Ya, si quieren Se dio un niño O una niña ¿Ya, mis niños? Y, bueno, chicos ¿Qué vamos a hacer? Van a pintar Las partes De tu cuerpo En el color A ver, chicos La cabeza Le vamos a pintar De color rojo ¿Ya? Vamos a pintar El tronco ¿Ya, chicos? El tronco De color azul Y las extremidades Superiores Y inferiores Que son los brazos Y las piernas Le vamos a pintar De color Amarillo ¿Ya, mis corazones? Entonces Usted, papito Le va a preguntar A su niño ¿Cuáles son las partes De tu cuerpo? ¿Ya? Entonces, chicos Ustedes le van a responder Entonces el papito Les va a decir Vas a pintar De color rojo La cabeza De color azul El tronco Y de color amarillo Las extremidades ¿Ya? Muy bien Chicos Y me van a enviar Un videíto ¿Ya? Un videíto Donde sus papis Le van a preguntar A ver ¿Cuáles son las partes De tu cuerpo? Entonces ustedes, chicos Van a decir ¿Entienden? Ustedes van a responder ¿Ya? Quiero verlos, mis pequeños Muy bien, chicos Espero, chicos Que les haya gustado Esta clase Chicos, si la ponen En práctica Chicos, me aprenden La canción también ¿Ya? Mis corazones Todas las canciones Que cantemos Que cantemos Chicos Hay que aprenderlas ¿Ya? Muy bien, mis niños Bueno, chicos Me despido Cuídense mucho Les mando muchos Besos Un abrazo fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, muy fuerte Lávense las manitos Siempre Oren a Dios Ya, para que nos cuide Siempre Bueno, mis niños Hasta mañana Cuídense 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 Hasta mañana